Bueno, yo tenía Florencia Florencia cumplió dos años y medio y lo conozco yo a Gómez a Lucas Al poco de conocerlo me quedo embarazada a los tres meses y medio de conocerlo me quedo embarazada de Lucas, de Ulrich Yo lo conozco, porque parece que tenía dos años Dos años y medio Dos años y medio ¿Dónde lo conoce? Lo conocimos en un par En Mendoza ¿Y quién es embarazada? ¿Qué decidimos con Lucas? Lucas, sí Y ahí decidimos en la casa que alquilábamos de la madre ¿De la madre de Lucas? Sí, en una casa alquilada Alquilamos un tiempo en esa casa hasta que luego los problemas venían muy seguidos Él me trataba mal me culpiaba era muy rebelde muy mal en el sentido de hablar Me enojaba a los días viernes y ahora los días que yo tomaba me venía me rompía las cosas me trataba mal me trataba mal a la madre me era un día de 6 y yo me llevaba me llevaba a la casa hacía changuita limpiaba para tener plata para comprar las cosas en el flot siempre me dedicaba a limpiar a limpiar por ejemplo me quedaba chiquitito me venía educada no me faltaba respeto a nadie ¿Fuera a esa escuela hasta qué grado? Hasta quinto ¿Hasta quinto grado? Hasta quinto grado ¿Quinto grado lo culmina en esa escuela? No no lleva hasta la mitad de él ¿Y ahí deciden Benicio San Luis? Sí, ahí deciden Benicio San Luis a San Diego a San Diego a San Diego ¿Cuál le importó y cuál le informe Benicio San Luis? Porque el padre de él fallece se pega un tiro en la cabeza él estaba mal porque las ellos vuelven así a recordar el padre vivía llorando toda la noche se iba las noches o fines de semana se iba y me aparecía recién otro día y él quería salir de San Luis para empezar la noche nueva ¿En alguna oportunidad entre Vivir en los dos ¿Alguna circunstancia en relación a su padre ¿A su pareja? No No ¿Nos vamos a escuchar ¿Nos? ¿Nos vamos a escuchar ¿Nos vamos a escuchar no? ¿Algún docente de la escuela que vino algún directivo de la escuela le contestó algo? No 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 estoy segura pero yo trataba igual a la frente como a los otros mis hijos ¿no? No le veía diferencia entre cerrar la pieza veía la película estaba siempre con el celular en algún momento ¿en algún momento que a veces comentó algo que a ustedes le daba la atención le preocupara en relación a Gómez? No nunca empiezo con las contracciones llego a un rompo bolsa el 21 el 21 rompo bolsa a las 2 y media llevo a Teresita Balbofio nace el tacto y ahí me llevan para tener familia ¿con quién el día 22 a la mañana me llama me manda un mensaje a una mujer diciendo que había encontrado una mochila en un descampado yo le contesto cómo era la mochila de qué color le empiezo a decir y no era el color de uno de mis hijos que iba a decir a ese de ese escampado en un descampado en mi casa entonces la mujer me dice que no era no era ese color después me dice encontré tu número de teléfono en una de las primeras bojas de los cuaderos donde estaba la mochila y ahí se me venían las flores le dije poner una mochila de flor y ella me dijo que me va a tener una mochila completa esa noche en el domicilio tiene que ver que la Florencia recome ese domicilio y ahí quedaba por mí Gómez que estaba Florencia de Quita y aquí anoche él la trataba igual que lo que tenía bien no me la retaba no le pegaba porque yo no quería le pegar porque la madre se le siempre se va a caer el mal es nunca observó ningún comportamiento raro con respecto a él no no ningún comportamiento que le llamaba la atención que como como madre no se le hubiera notado a mí que tenía calor yo nunca pongo tuve que descender hasta ese lugar que era bastante binóñito con la ayuda del personal de bomberos que me sujetaron con una con una con una y yo pude bajar hasta ese lugar el porqué de esto de que yo bajé hasta ese lugar es de que si el cadáver era movilizado de otra forma como la que yo dije que se movilizara se hubiesen desparzamados se hubiesen caído los fluidos que se encontraban en las cavidades tanto alar como alar entonces era importante levantarla izarla desde el lugar hasta arriba de una manera tal que no tuviera que no tuviera este movimiento ¿por qué? porque si lo subían en esta en esta posición se me desparzamaban los fluidos y no hubiera podido editar lo que yo quería editar entonces bueno bomberos con una tarea realmente muy eficiente la ataron de tal forma la bandeja que la pudieron levantar en este lugar yo hago el primer examen el primer examen que pude hacer fue de sus órdenes genitales y ahí encuentro lo que yo digo acá que encuentro sangre en la cavidad vaginal y en la cavidad anal usted usted no vio dos secuencias del tiempo una que aparece nada más que la cicatriz en el otro la cicatriz que le dijo nacarada ¿no es cierto? sí mi pregunta es lo siguiente de esa cicatriz nacarada que tiene una data de entre 45 y 60 días si no entiendes más hasta 45 días si no entiendes a una cicatriz que tenga una actividad de 8 meses un año ¿qué dices de ella? y es muy difícil de establecerla en todos casos es una ¿por qué? porque la cicatriz va a seguir nacarada por vida este lo único que puede pasar es que se ensanche los bordes cicatrizables yo no vi un ensanchamiento tan tan grande en este caso pero sí el nacarado de la cicatriz habla de una de una vieja data que va más allá de los 45 días podría haber sido esto producido en un auto es decir sentada en el asiento delantero con el cabezal puesto y desde atrás haber ejercido esta presión y la cabeza apoyada sobre el cabezal que sería una cosa para pensar ¿es posible dentro de una es posible ¿es posible? si, si es posible ello ha sido así y de ahí continuó el viaje en el auto y fue arrojada ahí en el sur doctor regresando en las lecciones digitales y capitales en el área usted escribió lecciones de vieja data que es el continente total funcional y recientes y recientes pero en esas recientes más o menos podría decir ¿qué tiempo de evolución llevaba? y aproximadamente entre 12 y 25 horas del día más o menos de ese lapso no más porque la data de muerte creo que me daba entre 20 y 30 horas 20 o 25 horas me he hecho la historia de la otra pregunta 20 o 25 horas y la data de muerte la data la data de su declaración judicial no la declaración de la comisaría sino su declaración judicial para que se me ratifique o no los términos sí usted en un cuadro de instrucción dijo además se puso de mal estaba muy nerviosa alterada me mandó un mensaje que decía que tiene que haber sido el padrastro ella estaba muy nerviosa yo lo borré al mensaje porque no me gusta excusar sin saber nunca tuve acceso al audio whatsapp que mandó a Adriana Adriana habla con la madre que le dice que el padrastro le acariciaba a la nena eso le preocupaba a Adriana eso es lo que tuve que decir porque me habían amenazado porque se sentía amenazada también en el juzgado sí porque estaba conocida conmigo la verdad es mío o sea que todo esto es un invento por las amenazas él me amenazó a la policía me amenazó y yo le pregunto en el juzgado de instrucción también sí él me aneguó de instrucción me acompañó vos dice que te declaró solamente con las juezas delante de las juezas yo le dije eso le dije y después y después le pregunto el juzgado si usted le dio alguna connotación sexual a esos manoseos que dice que sospechaba de los manoseos y que le dio un contenido sexual lo que le había cortado eso lo contaminó que quedamos las juezas estábamos a dos horas o sea que le conozco mira todos los dichos de esta audiencia sí porque estaban a las dos horas yo le dije a la mire a mí me han amenazado a mí me han amenazado me amenazó como el de la empresa y con mi hijo allá yo se lo dije a la jueza no me creyó escuchó algún comentario con respecto a lo que le estudió a Florencia en Mendoza en la escuela algún docente yo lo que escuché son todo lo que fue con el informativo todo eso yo me salí del grupo porque ya estaba en otra escuela así que yo quedé en la escuela ¿cómo te ha suponado usted con respecto a la situación de ella? no lo que me ha contado no yo no sabía ninguna la situación sabía no porque por ejemplo yo tenía el quinto bueno yo llevo todos los megajos del quinto hueco y la maestra de quinto lleva todos los megajos la situación familiar de cada uno de los menores lo llevan las maestras regados la entrega de libretas las notificaciones las firmas de arte la única vez la única vez que yo la vi que yo estaba en el sur fue cuando hubiera un par de libretas el último día el último día que yo la vi a ella hubo una despedida de los dos quinto en la última hora le pidieron a un chico permiso al directivo para hacer el agazajo como había sido mi cumpleaños entonces juntaron y se hizo una sola cosa y a ella se le dio cartita de sus compañeros en una ficha y bueno le escribimos compartimos esa orilla después tocó el timbre y no la volvió a ver nunca ella estaba muy triste porque no quería venirse a San Luis lloraba a veces en el clases pero lloraba porque había fallecido su abuelo esa era su tristeza en el momento después ella no quería venirse a San Luis porque iba a extrañar y todo ella se quería quedar con su abuelo y bueno esa reunión digamos de despedida y de cumpleaños ella me dieron las cartitas a los chicos y vino y nos abrazó y bueno nos abrazó yo le di un beso en la frente y ella me dice a veces mi papá me acarizó que fue todo lo que ella me dijo fue toda esa palabra que ella me dijo y como yo la había abrazado y la había besado yo sentí eso ese cariño sentí y eso fue todo fue lo único que ella ella me dijo y no la volví a ver nunca más porque los días siguientes antes de la vacación esa semana ella ya no ya no fue y los compañeritos me dijeron que ya no ella ya se había venido ese fin de semana en salud porque ella me había mandado en un cuadro un escrito que le diera el pase a Florencia ese día y yo no le pudo dar el pase a una niña le dije que tenía que ir un mayor para darle el pase porque era documentación y Florencia ya no fue más a los días fue la mamá le di el pase en el asco y le dije no fue en el salíamos en el fue en un recreo salíamos del grado donde lo atamos en la galería al entrar estaba un play y estaba la madre estaba diciendo ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? le dije lo que Florencia me había dicho que el padre a veces la acaricia ¿qué le dijo? y ella fue lo que me dijo que sí como no la va a acariciar si si no es la reina de la casa él me la ayudó a criar desde los dos años en la acaricia juega con él él la misma eso fue todo en algún momento la madre la madre de la casa la madre y ella porque muchas veces pasaba a Florencia y me mandaba notitas de ella y me decía que mentía cuando le doy a la panza o cuando le doy a la muera mi amistad y ella me dijo a la flor me dice siempre me entiende eso fue todo lo que me dijo y nunca más la volví a ver yo la vi tres veces a la mamá la vi cuando la llevó a la escuela después cuando la entrevista que le hacemos a la madre para comunicarle lo del programa de aceleración y después el día del pase decir lo que me acuerdo es cuando mi hijo se iba a dañar a casa a veces Florencia la iba a llevar la ropa un día yo le llamé la atención porque viene Florencia a traerte la ropa y no viene la mamá o tu señora y él me contestó mami dice siempre vos pensando cosas feas pero no evitando un problema es todo lo malo que yo he dicho o sea no malo era así pero ella Karina nunca yo la vi maltrata niña ni decirle malas palabras nunca ¿Cómo era la relación de provincia la relación no ella conmigo tenía una relación muy linda era una niña muy dulce muy buena conmigo era muy inclusive la noche del crimen ella a la una de la mañana me llamó dice abuela dice yo me quiero ir con vos a la mañana no la mañana yo me quiero ir a la mañana me quiero ir ¿Y cómo era? ¿Dimarco con Florencia? ¿Dimarco? Sí, sí. No, ella con Florencia era muy buena, yo nunca escuché decirle nada malo, nunca, nunca. Eso mentiría si digo que Karina la tocaba mal. Yo le voy a leer alguna parte de su instalación, para ver si usted recuerda, si no es correcto o no es correcto. Usted declaró en su momento un jugado de familia, porque usted la va a declarar. Usted dice que Florencia se pegó mucho a su arte, que a su hija Florencia Karina también la tocaba mal, que le decía para la municipia, que le decía para la municipia, que le decía para la municipia. ¿Qué es eso? Yo le dije a la jueza, yo eso que han puesto ahí, yo no lo he dicho. Eso que Karina la tocaba mal, yo eso no lo dije, pero eso no lo dije, porque yo no lo dije. ¿No se borraron? No, se borraron, porque lo está diciendo usted. No, se borraron. Gracias.